que a lo que mi gente r de ángel de este lado le ha pasado que han querido jugar sobrón y le da mucho la le ha pasado que han querido jugar sobrón y por más que quieren tirar el pvp con los demás siempre se lo bajan ok mi gente aquí le traigo una solución de cómo solucionar ese problema así que no voy a ir mirar el vídeo hasta el final y mi gente ustedes saben que yo no soy de los que suben tutoriales lo mío nada me jugar pero haré una excepción porque amo mis seguidores así que no olvides dejar su like y suscribirse para más videos así así que vamos ok mi gente debido a hacer corto porque sin mucho rodeo lo que quiero enseñarle de una vez vamos a teléfono nos vamos a configuración del teléfono y activamos todo esto ponemos el celular como quien dice en modo cartón que no se ve efecto de daño no se ve efecto de bala le dan activan todo lo que está ahí bloquear llamadas auto ocultar iconos cuando ustedes quieran ir a un lugar cualquiera solamente tienen que activar icono de nuevo pero la mayoría ya son veteranos y llegan de una vez ella es sólo le va a correr así desactiva absolutamente todo al bueno hay algunos que icono no se le frisa pero a mí sí por eso se lo recomiendo y algo más personal que yo le quiero recomendar para que no se le ofrece tanto también es quitarle el forro al teléfono ya que se caliente un poco y yo no personal eso lo hago yo me en todo pero se lo recomiendo por lo que quieran hacerlo así que vamos ya una cosa mala también que suele pasar es que cuando le damos aquí configuración nos vamos aquí abajo le damos donde dice calidad de gráfico siempre aparece en automático pero le dan en manual 7 manual pero está así le dan aquí el lado izquierdo y lo bajan solamente le dan un puntico ahí no se le frisara así que no viene a su like y suscribirse para más vídeos así vamos